Desde la temporada pasada empezamos ya a tener un sistema común de información en el que tenemos absolutamente todo digitalizado. Intentamos controlar desde el punto de vista analítico, fisiológico, antropométrico. Lo que buscamos en un futuro es tener datos durante un partido en tiempo real que ocurren antes de que el jugador pueda notarlos. ¡Gracias!